Hola de nuevo, este es Alodoc, el espacio reservado para hablar de salud y de bienestar. Cuando la orina cambia su aspecto, su color, se torna turbia y cuando hay ardor o dolor al orinar, podríamos estar hablando de una infección urinaria, cuáles son los síntomas, cómo es el tratamiento. Todo esto lo vamos a aprender hoy en Alodoc. Bienvenidos. Infección urinaria, el tema que elegimos hoy en Alodoc, de la mano siempre de especialistas y expertos en el tema. En esta ocasión está con nosotros el doctor Jorge Rico, que es nefrólogo y nos va a ampliar todo este panorama acerca de la infección urinaria. Doctor, qué gusto tenerlo de nuevo con nosotros. Siempre bienvenido a Alodoc. Hola Diana, ¿cómo estás? Doctor, bien, bien, muchas gracias, con muchas ganas de conocer mucho sobre este tema. Voy a quitarme el tapabocas. Claro que sí, estamos con el distanciamiento, si quieres se corre un poquito hacia ese cojín para que quedemos más distanciaditos, perfecto. Bueno doctor, comencemos contándole a los televidentes qué es una infección urinaria, porque yo más o menos describí algunos de esos síntomas, pero realmente qué es lo que sucede en el organismo. Bueno, pregunta muy importante como todas las que haces. Infección urinaria es como el nombre lo dice, un proceso inflamatorio que puede ocurrir desde el riñón hasta todo el aparato urinario. Cuando uno habla de infección urinaria, esta infección puede ir, como les estaba diciendo, del riñón o también puede comprometer la vejiga. Entonces cuando la infección urinaria es alta, es cuando compromete el riñón. El nombre médico se llama pielonefritis y cuando la infección urinaria es baja es cuando compromete la vejiga o la uretra. Estas son infecciones urinarias que se conocen como cistitis. Las cistitis son infecciones urinarias bajas y la pielonefritis son infecciones urinarias altas. Para tranquilizarlos son muchísimo más frecuentes las infecciones urinarias bajas, quiere decir, cuando comprometen la vejiga, cistitis. Bueno, doctor, pero entonces un paciente inicia con una leve cistitis y puede ir progresando al punto de llegar a afectar los riñones. Sí, claro. Es muy importante aclarar este término. Cuando uno dice, no, tengo una infección urinaria, la gente puede pensar que es infección en los riñones. No, la gran mayoría de cuando uno habla de infección urinaria es infecciones en la vejiga. Lo que llaman la cistitis. Cuando hay infección en la vejiga no es infección en los riñones, pero una infección en la vejiga, si no se trata a tiempo, si no se maneja, en algunas personas con una condición de base puede ascender y afectar a los riñones y hace entonces una infección alta, que es una infección que se llama pielonefritis y que obviamente es mucho más compleja de manejar. Doctor, usted lo acaba de decir, ¿se puede detectar esta infección urinaria a tiempo? Claro, la infección urinaria da una sintomatología que es muy característica, pero aquí también menciono, no siempre la sintomatología característica es por infección urinaria. Me explico. Una infección urinaria, ¿qué síntomas da? Da ardor para orinar, da cambios, obviamente en el patrón de la orina o de la misión que tenemos nosotros. Y otro problema que da es dolor, que llaman dolor bajito, dolor en la parte de abajo, debajo del ombligo. Y en pacientes también puede dar fiebre. A veces no da fiebre. Entonces es muy importante tener esa claridad. Entonces cuando tenemos esos síntomas que la gente llama cistitis, la gran mayoría de veces es infección urinaria, pero también hay algunas enfermedades que inflaman la vejiga y que dan los mismos síntomas y que no es infección urinaria. Por eso es importante la asesoría médica. Bueno, doctor, usted se me adelantó un poco con el tema de los síntomas, entonces yo lo invito a que hagamos un repaso muy rápido de algunos de estos. Perfecto. Síntomas de infección urinaria, ardor al orinar, aumento de la frecuencia de las micciones con poco volumen de la orina en cada micción, lo que conocemos como cistitis, dolor en las fosas lumbares y fiebre. Perfecto. Creo que lo has mencionado con claridad, pero vamos a hacer una anotación muy importante. Claro, doctor. Hay infección urinaria alta e infección urinaria baja. Ya lo había dicho anteriormente. Sí, señor. La cistitis, que es la infección urinaria baja, da esos síntomas, ardor para orinar, da cambios en el patrón o en el volumen de la orina, dolor aquí en la parte de abajito y puede dar fiebre. Pero ojo, el dolor lumbar que estabas mencionando no lo da a una infección urinaria baja. Cuando la persona tiene dolor lumbar en esta zona de atrás, en la parte de atrás y que es explicado por una infección, ya sería una infección urinaria alta. Pero aclaro, no todos los dolores lumbares, es más, la gran mayoría de dolores en la espalda, debajo de la espalda, no son ocasionados por problemas en los riñones. Bueno, doctor, importante también esa claridad. Algo también que se ha pensado mucho es que solamente les dan las mujeres, pero resulta que no, que infección urinaria también tienen los hombres y los niños. Expliquenos en cada caso por qué ocurre, doctor. Bueno, las infecciones urinarias son mucho más frecuentes en las mujeres y esto tiene que ver con la anatomía, porque de la distancia de la vejiga a la uretra hay aproximadamente dos centímetros. En cambio, la distancia entre la vejiga y la uretra de un hombre por el pene es mucho más larga. Entonces, es mucho más frecuente las infecciones urinarias en las mujeres. Las mujeres pueden eventualmente presentar infecciones urinarias después de cierta edad y no ser explicado por alguna condición especial que tenga. Pero en cambio, un hombre que tenga una infección urinaria siempre debemos buscarle alguna causa subyacente que explique que tenga esa infección. Lo mismo en los niños, los niños que tienen infección urinaria también es importante con asesoría de un nefrólogo pediatra que se estudie por qué el niño está teniendo infección urinaria porque no las debe tener. No las debería tener, claro. También es usual, doctor, en las adolescentes con estos cambios hormonales, cuando llega la menstruación también puede presentarse mucho esta cistitis. ¿A qué se debe? Claro, las mujeres pueden presentar, sobre todo en etapa reproductiva, con la actividad sexual la pueden presentar infecciones urinarias y también inclusive las mujeres después en la etapa posmenopáusica por problema de las hormonas. La vagina de las mujeres puede tener deficiencias de estrógenos que ocasiona que la vagina se atrofie, se seque un poco y eso puede predisponer a que bacterias que están localizadas en el área genital asciendan a la vejiga que está muy cerca y ocasionar infecciones urinarias. También las mujeres que han tenido varios partos pueden tener problemas de descenso en la vejiga y esto puede predisponer también a que tengan infecciones urinarias. Entonces hay varios factores en las mujeres que pueden explicar por qué pueden tener infecciones urinarias. Perfecto, doctor. Entonces al reunir toda esa sintomatología, ¿cuál es el paso a seguir? ¿Cómo se diagnostica la infección? El diagnóstico de una infección urinaria es clínico. Entonces son los síntomas que usted está refiriendo, pero uno lo complementa con un parcial de orina. Entonces una vez que nosotros hagamos eso, debemos empezar tratamiento si es una infección urinaria. Pero quiero aclarar algo, Diana, que nos pasa muy frecuentemente. Las mujeres pueden tener normalmente colonización de algunas bacterias en la vejiga y hay muchas mujeres que pueden tener el cultivo de la orina positivo. El cultivo de la orina positivo no necesariamente implica que haya infección urinaria. Y uno lo ve mucho en la práctica a veces con colegas que la paciente llega, le hacen un parcial de orina, aparentemente de infección, le hacen un cultivo y le empiezan tratamiento. Y resulta que puede que esa persona no necesite tratamiento. Entonces es muy importante también aclarar que hay algunas indicaciones para tratar a los pacientes, a este tipo de pacientes, y eso se llama bacteriuria asintomática. Si la persona está asintomática, solamente hay unas condiciones para tratarla. El resto no se deben tratar los exámenes, sino el paciente. Entonces es muy importante, en la infección urinaria baja, en la parte clínica, el parcial de orina y uno empieza un tratamiento. Pero cuando la infección urinaria ya da con fiebre, ya da dolor en la región lumbar, ya hay que pensar, o cuando hay síntomas sistémicos, malestar, debilidad, o la persona se le baja la presión, ya hay que pensar que esa infección urinaria es mucho más severa y es lo que puede ser, el paciente puede estar teniendo una infección urinaria alta y estar teniendo una septicemia asociada. Y ahí la condición es diferente y amerita, obviamente, más estudios, inclusive muchos pacientes ameritan hospitalización. Pero en resumen, la gran mayoría son infecciones urinarias bajas, lo que llaman cistitis. Bueno, y cuando no lo son y son más crónicas o más agudas, estas infecciones llegan entonces a comprometer los riñones. ¿De qué manera, doctor, y qué puede padecer un paciente? Bueno, una infección urinaria baja, tratada, no tiene por qué repercutir en el funcionamiento de los riñones. Cuando esa infección urinaria es alta, es decir, de los riñones, sí puede inflamarlos y puede repercutir en que haya o exista algún daño desde el punto de vista renal. Yo creo que lo más importante acá es saber cuáles son los síntomas, acudir tempranamente, tratar, pero tratar de una manera adecuada. Porque muchas veces uno trata o se tratan pacientes que tienen un examen alterado y no necesariamente es una infección urinaria. Aquí voy a notar este aspecto que, y hago mucho énfasis en eso, no debemos tratar los exámenes. La gran mayoría de pacientes no tienen infección urinaria, sino es bacteriuria, tienen bacterias en la sangre, pero son asintomáticos. ¿Cuándo nosotros debemos tratar de pronto una persona que tenga un cultivo positivo en la orina? Uno, cuando está embarazada, siempre hay que tratarlo. Dos, cuando es una persona que ha recibido medicamentos que bajan las defensas, quimioterapia, pacientes trasplantados del riñón, deben también tratarse. O pacientes que van para algún procedimiento, algún procedimiento, por ejemplo, una cistoscopia o una urodinamia, procedimientos para estudiar la infección urinaria. El resto de personas que no tienen síntomas, mujeres sobre todo, y que tienen un urocultivo positivo, no se deben tratar, porque eso es colonización y no infección. Perfecto, doctor. Qué importante esa claridad. Bueno, le invito a que revisemos algunos mitos que existen sobre el tema. Aquí en Alodoc hicimos una recopilación de algunos de ellos, y estos son, para que usted me ayude a decir si son verdaderos o falsos. ¿Qué le parece, doctor? Perfecto. Vamos a comenzar entonces. Mitos de la infección urinaria, adelante. Las infecciones urinarias solo las padecen las mujeres. Falso, y lo acabamos de comentar. Lo acabamos de comentar, sí, señor. Mi orina huele y se ve mal. Definitivamente tengo infección urinaria. No necesariamente. La orina puede oler mal y tener cambio en la coloración, en el color de la orina, por otras condiciones que no siempre pueden ser infección urinaria. Bien, doctor. ¿Ocupar baños públicos es motivo de contagio? Si uno no lo sabe utilizar bien, obviamente que puede ser parte de una condición que aumente el riesgo para un contagio. ¿Podría ser un foco de contagio entonces? Porque, como usted lo ha mencionado, algunas de estas infecciones urinarias que son bajas a causa de bacterias podrían ingresar en un baño público, por ejemplo. Si uno tiene unas medidas adecuadas de higiene, que ahorita las podemos mencionar, no necesariamente el baño público es una condición para riesgo de infección urinaria. Bien, doctor. ¿Te puede dar cistitis si te dejas puesto el traje de baño mojado por mucho tiempo? Esto es muy variable, esto es muy variable y eso depende obviamente de los hábitos de higiene que la persona tenga. O sea que sí podría ocurrir, digamos que hay cierta humedad que permanece cerca a los órganos genitales y sí podría desarrollarla. ¿La cistitis se contagia sexualmente? No necesariamente, yo creo que insistiendo en los hábitos, después de una relación sexual hay que tener unos hábitos de higiene genital para precisamente evitar que esto ocurra. ¿El jugo de arándanos rojos siempre ayuda a prevenir la cistitis? El arándano es una fruta muy importante, el arándano ojalá y es una de las recomendaciones que nosotros debemos dar para los pacientes que tienen infecciones urinarias. Pero el arándano no siempre previene una cistitis, el arándano es importante pero no siempre como dice la recomendación. Una correcta higiene ayuda a prevenir infecciones urinarias. Completamente de acuerdo, esa medida es muy importante. Bueno, ¿qué le parece si hacemos una breve pausa para unos mensajes? Regresamos para seguir hablando de infección urinaria y usted nos cuenta sobre esos hábitos de higiene. Ya nos vemos en Alodoc. Regresamos a Alodoc. Estamos hablando de infección urinaria con el especialista en el tema, el doctor Jorge Rico, nefrólogo. Doctor, usted ha sido muy insistente en los hábitos de higiene para prevenir la infección urinaria. Háblenos un poquito de estos, ¿cuáles son? Estas medidas son muy importantes y de verdad que han impactado en disminuir tanto la frecuencia como la severidad de las infecciones urinarias. Hábitos de higiene incluyen, por ejemplo, la doble micción. Por ejemplo, cuando la persona va, sobre todo las mujeres cuando van a orinar, que hagan doble micción para tratar de desocupar toda la orina que tiene la vejiga. Esta medida es muy importante. También la limpieza, que ojalá sea de adelante hacia atrás. Y no de atrás hacia adelante para no pasar todas esas bacterias que están colonizando la región anal, pasarlas a la región vaginal porque por ahí llega el conducto de la uretra. Muy importante también una adecuada hidratación, muy importante lo que llama mucha gente, no aguante para orinar, porque muchas personas a veces aguantan, aguantan para orinar y eso lo que genera es acumular orina en la vejiga, que es como el lugar donde se deposita la orina. Muy importante también cuando tengan la parte de actividad sexual, hagan una buena limpieza genital que es muy sencilla. A veces la sobre limpieza también es mala. Y esto es una recomendación muy importante. Hay damas que se limpian, se limpian mucho, utilizan una cantidad de cosas para limpiarse. Y recordemos que nuestra piel tiene también unas bacterias que están ahí colonizando, que son bacterias que están ahí, son las que defienden, las que están ahí, que son como su hábito. Si uno barre todo eso, pues ya va a quedar esa zona descubierta de bacterias y por ahí cualquier bacteria se puede meter. Es lo mismo que cuando uno tiene una diarrea. Cuando uno tiene una diarrea y está con esa diarrea frecuente, uno debe utilizar probióticos. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene diarrea, elimina tanto las bacterias buenas como las bacterias malas. Y queda uno expuesto a todo. Entonces uno por eso utiliza probióticos. Lo mismo acá. Una buena limpieza, pero lo suficiente que sirva. Y no las duchas vaginales o las limpiezas excesivas tampoco son muy recomendadas. Básicamente. Bueno, doctor, ¿cómo se trata una infección urinaria con medicamentos? ¿Necesariamente tienen que ser antibióticos? Sí, si es una infección urinaria como tal, hay que dar tratamiento antibiótico que son esquemas muy corticos. Hay unos esquemas de un día, hay unos esquemas de tres días, hay unos esquemas hasta de cinco días cuando son infecciones urinarias bajas. Yo creo que aquí es importante la asesoría con el médico y ojalá una recomendación. Por favor, no se automediquen, porque a raíz de la automedicación hay problemas después de resistencia a los antibióticos. Entonces uno ve y va a la farmacia, entonces tome ciprofloxacina o tome trimetropin o tome ampicilina o tome norfloxacina. Probablemente sirven algunos para eso, pero a veces si no es la dosis adecuada, el tiempo correcto, puede inclusive ser deleterio y crear resistencia. Ahora, si es una infección urinaria alta, la que da con fiebre, la que compromete los riñones, si es importante el manejo, puede ser inclusive con antibióticos, pero muchos pacientes van a necesitar tratamiento hospitalario, porque hay que hacerle inclusive cultivos en la sangre para ver si esas bacterias no se han ido a la sangre. Hay que inclusive dar antibióticos endovenosos y muy seguramente otros exámenes para buscar la causa. Y si son hombres que tienen infección urinaria, hay que descartarle alguna anormalidad en la vía urinaria. Por ejemplo, es muy frecuente en los hombres mayores de 50, 55 años de edad que hagan infecciones urinarias, que la causa sea un problema de próstata. Es muy frecuente el crecimiento de la próstata en un hombre como causa de infección urinaria. Entonces, más o menos ese es el esquema. Qué importante, doctor. Lo invito a que contestemos inquietudes de nuestros televidentes. Vamos a la consulta. Hola, Alodoc. Mi nombre es Melissa Villa y quiero saber, en el hombre, una infección urinaria puede desencadenar un cáncer de próstata. Muchas gracias. Doctor, lo que usted nos estaba mencionando hace unos segundos y la pregunta es, ¿una infección urinaria puede desencadenar un cáncer de próstata? No, no. La respuesta es rotundamente no. El cáncer de próstata se puede asociar a infección urinaria, porque la próstata puede crecer, obstruir la salida de la orina y eso favorecerá que haya infección urinaria. Entonces, siempre que un paciente con esas características tenga infección urinaria, hay que descartar un problema de próstata. La gran mayoría de veces no es cáncer de próstata, sino crecimiento de la próstata. Pero el crecimiento de la próstata es un factor de riesgo para desarrollar cáncer de próstata. Claro que sí, muy claro. Tenemos una pregunta más en la consulta. Vamos a escuchar. Hola Lodo, mi nombre es Marta Villa y quiero saber por qué las mujeres tienen más infecciones urinarias que los hombres. Muchas gracias. Gracias Marta por la pregunta. Hola Marta, ¿cómo estás? Muy buena tu pregunta y ya la habíamos comentado al principio. Eso tiene que ver más por la parte anatómica, porque la infección urinaria baja es de la vejiga y la distancia entre la vejiga y la parte externa es de dos centímetros, es muy pequeña. Entonces, la uretra de las mujeres es muy corta. Entonces, todas las bacterias que pueden depositarse en la región genital o vaginal tienen un trayecto muy cortico para ir a la vejiga y ocasionar una infección urinaria. En el hombre, la distancia por el pene es mucho más larga. Entonces, al ser mucho más larga, es más difícil que esas bacterias lleguen allá. El principal mecanismo de infección urinaria en las mujeres es lo que llaman el local, el evento local. Es decir, bacterias que están en la vagina entran a la uretra y se depositan en la vejiga y ocasionan infección urinaria. Bueno doctor, sucede que los pacientes que han padecido esta enfermedad o que la han tenido, la infección urinaria, quedan vulnerables a repetirla. ¿Esto a qué se debe? Porque si es frecuente, ¿qué ocurra doctor? Sí, cuando la persona, eso se llama infección urinaria recurrente. Infección urinaria recurrente, como bien lo estabas comentando, es cuando la persona tiene más de dos eventos de infección urinaria en cierto tiempo. Si las personas tienen infección urinaria recurrente, hay que buscar la causa. Eso es muy importante tenerlo claro. Si la persona está teniendo infecciones tras infección, tras infección, debemos buscarle la causa por qué la está teniendo. Porque una mujer puede tener una infección y no tener ninguna causa como anatómica que lo explique. Pero si ya empieza a tener muchas infecciones, hay que mirar por qué la paciente, sea mujer o sea hombre, está teniendo esas infecciones urinarias. Y muy seguramente hay alguna causa. Y la gran mayoría son problemas en la vejiga o trastornos, por ejemplo, en las mujeres mayores de sequedad de la parte de la vagina o en la vejiga, por ejemplo, es muy frecuente que no se contrae bien o que está caída. Entonces, hay que buscar la causa siempre cuando hay infección urinaria recurrente. Doctor, ¿cuando hay infección urinaria es contagioso? ¿Para la pareja puede transmitirse así en relación sexual? No, no, la infección urinaria no es contagiosa. Las enfermedades de transmisión sexual sí pueden ser contagiosas, porque el nombre lo dice, pero la infección urinaria no se clasifica dentro de las enfermedades de transmisión sexual. Bueno, doctor, finalmente, pues nos quedan dos minuticos. Me parecería importante que usted nos hablara de algunos factores de riesgo que podría tener esta enfermedad. Y finalmente, pues unas recomendaciones. Bueno, factores de riesgo importantes en las mujeres, obviamente, la edad es un factor de riesgo. Otro factor de riesgo es la diabetes. Las pacientes diabéticas tienen más predisposición a tener infección urinaria casualmente por la diabetes y porque la vejiga puede tener trastornos en la contracción. Otro factor de riesgo muy importante, además de la diabetes y la edad, es las mujeres que han tenido muchos bebés, la multiparidad también es un factor de riesgo. La posmenopausia es un factor de riesgo. El uso abusivo de antibióticos también son factores de riesgo. Y obviamente, en la vida sexual activa, pues los malos hábitos de higiene también son factores de riesgo. Eso básicamente son factores de riesgo y recomendaciones. Yo creo que es importante conocer los síntomas, no automedicarse, mantener una muy buena hidratación y, ya lo comentaba, los hábitos de higiene genital o relacionados con este tema. Bueno, doctor, pues muy clara y oportuna su información. Gracias por acompañarnos, como siempre, en Aludoc, por todo lo que nos entrega cada que viene a nuestro programa. Qué importante para tener en cuenta, entonces, no solamente estar atentos a todos estos síntomas, sino hacerse los estudios pertinentes y de la mano siempre de especialistas y de manera oportuna. Consultar siempre vale la pena, doctor. Diara, muchas gracias y nuevamente felicitaciones por tu programa, Aludoc. Excelente programa y gracias nuevamente por la invitación. A ustedes también por acompañarnos. Recuerden, nos pueden escribir aludoc.tlmedellin.tv. Nos cuentan temas que les gustaría tratar. De pronto también, si quieren participar, ¿por qué no? Cuéntenos, están las puertas abiertas. Nos vemos en una próxima oportunidad en Aludoc. Aludoc.